Hola, mi nombre es Valeria López, soy profesora de decoración de torta, brasileira y vivo en Argentina hace 8 años. En el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer esos mafis de jamón y queso, súper esponjoso y muy sabroso. ¿Quieren aprender? Venir con nosotros. Pero antes, suscríbete a mi canal, poned me gusta, compartid este video para que muchísimas más personas aprendan a realizar este mafis. Miren qué beneficia, qué conjuicidad tiene. ¿Queréis aprenderlo? Venir con nosotros. Vamos a hacer unos muffins salados. Primero lo que vamos a hacer es poner los pirotines en el molde para cupcakes. Si no tengo pirotines, podemos poner en latitas de patés. ¿Sí? Quedan muy bien. ¿Sí? Puede ser teflón, de silicona, de lo que ustedes quieran. Después, una vez que yo termine, vamos a empezar a preparar nuestra receta. Pero antes, vamos a mostrar los ingredientes. Serían 240 gramos de harina 4-0. O harina leudante. En mi caso, yo estoy usando harina leudante. Si uso la 4-0, pongo una cucharadita de té de polvo de hornear. ¿Sí? Estoy usando 100 gramos de manteca derretida. Puedo usar aceite o margarina, pero tiene que estar en su estado líquido. 100 gramos de queso rallado. Yo en mi caso lo rallé grueso. 100 gramos de jamón cocido o cortado en cubitos. 2 huevos. 240 gramos de leche. ¿Sí? O 240 centímetros cúbicos de leche. Ponemos en el bol la leche con los huevos. ¿Sí? Rompo los huevos por separado, por si hay alguno que esté feo o algo así. Rompemos los huevos. Ponemos uno. Después, el otro. Con un batidor, una batidora, una espátula, un tenedor, vamos a batir muy bien hasta que se unifique bien la leche con los huevos. Bato, 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 bato. Hasta que quede bien, bien unificado todo. Una vez que ya está, vamos a agregar una pizca de sal para dar un poquito de sabor. O sea, no pongo mucho porque la sal, al ya tener sal, el queso, la manteca, el jamón, puede quedar muy salado. Entonces nosotros agregamos un poquito, ¿sí? Apenitas. Y bato un poco más. Y ahí empiezo a agregar la harina ya tamizada. En mi caso, estoy usando harina leudante. Bato, bato, bato. Sigo batiendo. Y ahí agrego una otra parte de la harina. Y bato un poco más. No des cuidado para no dejar nada de grumos, ¿sí? Ahí ya agrego la segunda parte, la tercera parte de la harina y mezclo muy bien. Van a ver que al principio la masa queda un poco líquida, pero eso es normal, ¿sí? Porque aún faltan agregar algunos ingredientes. Una vez que está bien mezclado, bien, bien mezcladito, que no quedó nada de harina en los bordes, vamos a agregar la manteca derretida. Toda la manteca. Y mezclamos muy bien, ¿sí? Mezclamos muy bien. Y agregamos el queso y el jamón cortado en cubitos. Y otra vez mezclamos. Mezclamos todo el tiempo. La masa tiene que quedar bien, bien mezcladita. Ya ahí se me complica mezclar con el batidor, entonces vamos a pasar así a una espátula, ¿sí? Mirá, la masa al principio parecía que iba a quedar muy líquida, pero ahí cuando ya agregamos el jamón y el queso, mirá, se espesó un poco y quedó a su punto. Quedó muy bien. Y ahora vamos a agregar esa masa a los pirotines, ¿sí? Vamos a llenar más o menos 3 cuartos de los pirotines, ¿sí? Con esta receta salen más o menos entre 12, 13 mafis. Ahí sigo llenando. Y listo. Ya tenemos nuestros cupcakes terminados. Ya llenamos todos los moldecitos. Me salieron 12. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos al horno. Una vez que esté, lo vamos a... Les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? Acá ya tenemos nuestros cupcakes ya horneados. Miren lo que son. Ya lo tenemos finalizado. Y ahora voy a cortar uno para que ustedes vean cómo queda por adentro. Súper, súper esponjoso. Ahí los ven. Súper esponjoso. Todavía está calentito. Entonces van a ver que el queso está derretido. Es una delicia. Tiene un sabor espectacular. Así que nada. Así es como quedan nuestros muffins de jamón y queso. Les quiero decir gracias por acompañarme. Si no te suscribiste todavía a mi canal. Hacerlo. Los espero. Pongo me gusta. Compartan. Y así muchas más personas van a ver este video. Gracias, gracias. Y le mando un beso gigante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video